El programa de sabiduría, ciencia y fe Hoy vamos a iniciar un tema que me parece fundamental porque está en la base de la profunda rotura ideológica y moral que estamos sufriendo en el mundo en el que nos ha tocado vivir Podríamos llamarlo la gran fractura ideológica, moral, bioética, política Puede usted poner todos los términos que quieran que sin darnos cuenta nos está influenciando de tal manera que está cambiando por completo Diríamos los puntos fundamentales de la vida humana El concepto de persona, el concepto de individuo, el concepto de familia, el concepto de matrimonio, el concepto de sociedad Prácticamente sin darnos cuenta el maravilloso edificio de la cultura occidental Que como hemos dicho tantas veces estaba fundamentado en lo bueno de la cultura griega Lo bueno y aprovechable de la cultura romana Lo bueno de la cultura medieval Lo bueno del humanismo, del renacimiento Empieza a deteriorarse con una serie de pensamientos Que curiosamente van a terminar en la carencia y en el asesinato del pensamiento Como hemos comentado en alguna ocasión El racionalismo que podemos empadronarlo o colocarlo en descartes Está terminando en el irracionalismo de los sustructuralistas de la última parte del siglo XX Que definitivamente han asesinado la razón y han asesinado al hombre Y con ellos estamos asesinando al niño Estamos asesinando a la familia Estamos asesinando a la educación Y sin darnos cuenta estamos cayendo en un problema gravísimo Del que no nos damos cuenta Se pregunta hoy si la democracia tiene fundamento o no tiene fundamento Se pregunta hoy si realmente hay alguna verdad absoluta Que pueda permitirnos una convivencia entre los hombres Y hoy empieza a resaltarse en los que piensan, en los demócratas Como decimos ahora, si la democracia realmente exige una falta de verdad O una no verdad O un pensamiento débole, como dice un italiano O si definitivamente hemos de desechar por completo las opiniones personales Hemos de dejar de pensar Hemos de dejar de hacer juicios Porque ya no hay ni verdad ni mentira No hay mal ni bien Hay que recordar, y esto es algo que tenemos que insistir Porque viene desde Platón y desde Aristóteles Que la verdad no está en el concepto Si yo digo hombre y no digo más Esto no es más que una palabra Ni verdadera ni falsa Si yo digo Pedro es un hombre Estoy haciendo un juicio Si coincide con la realidad En este caso efectivamente estamos entonces afirmando una verdad El problema está en que si no hay verdad Entonces no tenía por qué haber juicios O los juicios que digamos que son verdaderos No están, ni pueden calificarse ni como verdaderos ni como falsos Ni como buenos ni como malos Sencillamente porque no existe ni el bien ni el mal Porque no existe la verdad Este es el problema que vamos a empezar a tratar ahora Que nos va a llevar a una serie de problemas Que se han venido dando Ya de una manera muy alarmante Especialmente a partir del año 50 del siglo XX Del siglo pasado Hay una gran fractura Así la llaman muchos pensadores Así la considera también Benedicto XVI Una gran rotura En la manera de vivir Porque ha habido una gran rotura Una gran fructura En la manera de pensar Vamos a ver algunos puntos textos Que me parece que son importantísimos Porque estamos cayendo Lo queramos o no lo queramos En lo que podríamos llamar La globalización De la perversión Con pretexto De salvar a la mujer De la depresión A la que tenía Sometida el varón Se dice de esa manera Pretendemos hacer de ella Un calco Rompiendo así Con los extremos tradicionales De esposa De madre De hija De ama de casa Liquidándola Porque hay que acabar Con el Especie de Diríamos Patrimonialismo Del hombre Que ocultaba A nada Hacía nada A la mujer Y entonces Empezamos a hablar Como sabemos De unicés Ya no hay dos sexos No se puede hablar De sexo O en el sentido De unicés A pesar De que la Real Academia De la literatura española De la lengua española Ha dicho muy claramente Que no se puede hablar De género Más que en literatura O hablando De las cosas Pero no de las personas Hablando de las personas Hay que hablar De sexo masculino Y de sexo femenino Pues estos señores Dicen que no Unicés Y han tachado Han tachado Y quitado De los códigos civiles O lo están intentando hacer Las palabras Con las que hasta ahora Nos entendíamos todos Papá Mamá Esposo Esposa Pues eso ya nada Madre Padre Abuelo Abuela Han sido tachados De el código O de los códigos civiles Con una enorme Preocupación Para los que tenemos Un poquito de sentido común Y pensamos todavía Un poquito Hasta el punto De que ya Por ejemplo Pues ahora Ya no hay Madre Esposa Padre Todo esto que estamos comentando Y La diferencia Es Tan Real Que Aunque a ustedes les parezca Falso Que les parezca Pues Una cosa como nos parece a todos Verdadmente Abusiva Y además Extraordinaria Quieren incluso Quitar esas diferencias Piensen ustedes En la En la universidad Pues hay sanitarios para hombres Y sanitarios para mujeres Va uno al banco Sanitarios para hombres Para mujeres A cualquier sitio Donde se va Hay sanitarios para hombres Y sanitarios para mujeres Ah pues no Ahora hay algunos Que como no hay Que diferenciar el sexo Entonces Quieren Compartidos Estos Pues Métodos O modos Como quieren Algunos De una manera Que digan Con regocijo De muchos Y con asombro De todos Porque claro Llegar a estos extremos Es indicarnos Que hemos llevado A un nivel tan bajo En la lengua En la forma de expresarnos Que realmente Es alarmante Y precisamente Intento En estas charlas Buscar Cuáles son Los elementos Que nos han llevado Precisamente A esta gran Fractura ideológica Estos elementos Como sabemos muy bien Parten De esta Tendencia Que tenemos Ahora Y que ha empezado Por la revolución Sexual Pero que empezó Antes Por una serie de puntos Que no podemos olvidar A principios Del siglo XX Empezamos a darnos cuenta De que algo Que era ilusorio Era un hecho Pero no era De ninguna manera Una especie De algo Establecido Ni en la ley O establecido En la moral Sino que era Un mal menor Vamos a llamarlo así Me estoy refiriendo Al divorcio A partir Del siglo Finales Del siglo XIX Nos encontramos Con el divorcio Aportado Por una consecuencia De la revolución francesa Por un tal señor Naquet Si no me equivoco Que decía Que la forma De que todos Fueran felices En el matrimonio Era consiguiendo Que siempre Todos estuvieran casados Y para eso Como siempre habría En cualquier civilización Decían que había Un 4 o un 5% De matrimonios Que acababan peleándose O que acababan fracturados O rotos O como dice A usted llamarlos Entonces Lo que habría que hacer Era divorcio Libre O semilibre En ciertos casos Para que Estas personas Puedieran volver A acoplarse Con lo cual El divorcio Acabaría En pocos años Con los pocos Divorcios que habría Esto en teoría Puede ser maravilloso Y por lo visto Había muchos idiotas Que se lo han creído Pero la consecuencia A la que hemos llegado Es que No se puede abrir La puerta un poquito Porque si se abre un poquito Se tiene que abrir del poco El divorcio empezó siendo En unos poquísimos casos Dos, tres casos Abuso de la mujer Desaparición del marido Intento de prostitución De las hijas O cosas de este tipo Muy poquito O locos Al mario loco Pero vayan ustedes Ahora a España Ahí no hay ninguna razón Para divorciarse Más que querer Quiero divorciarme Y cuesta más Comprar un celular Que el palpelito De un gobierno Que se mete Donde no tiene que meterse Y que me dice Que soy libre De fulanita O a fulanita Que le dice Que soy libre De venganito Esto es una barbaridad Ahí hemos llegado La consecuencia Es que hoy Prácticamente El aborto Está extendido Por todo el mundo Con ello Claro está Desapareció El matrimonio civil Está desapareciendo El matrimonio civil En países como por ejemplo Dinamarca Otros países Porque claro El divorcio civil Cuesta un gozo de la cara Entonces Resulta que la gente Pues para que nos casamos Y nos vamos a descasar No, no Vamos a mantener Una unión libre Como le llaman Unión libre Unión libre De compromiso Porque no es libre Es libre de compromisos No quieren comprometerse Y por ahí Y claro La consecuencia Es eso Pero no acabo con esto Lógicamente claro Si ya no hay matrimonio Si ya no hay familia Entonces Inmediatamente Hay que hacemos Con los hijos Entonces Vino inmediatamente La limitación De los hijos Porque si no tengo seguridad De que voy a estar Toda la vida Al lado de Pepe Y que Pepe A los 5 años O a los 10 O a los 15 Con 2, 4, 6, 8, 10 hijos Me puede dejar en la calle Ah Yo me voy a cuidar Me voy a cuidar Y entonces Vamos a cuidarlos Estamos viendo Como hoy se casan De 33 y de 30 años Los hombres Y las mujeres Y claro Resulta que como a los 35 Termina la curva de fertilidad Entonces está disminuyendo De una manera Alarmante 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 El número De niños Que hay en los países Civilizados Como sabemos Esto en Europa Es un auténtico problemón Ya no hay tasa De sustitución Y la consecuencia es Que empiezan Los problemas económicos Ahora se empiezan A preocupar Porque claro Si no hay hijos No hay trabajadores Si no hay trabajadores No hay dinero Si no hay dinero ¿De dónde va a sacar El Estado El dinero Si no hay hijos De los perros? Esto a cualquiera Que piense un poco Lo piense inmediatamente Ah Pues son tan brutos Nuestros gobernantes Y no quito la palabra Brutos Por no decirnos Ilógicos O ponerlos irracionales Porque es lo que Muchos de estos hombres son Lo estamos viendo Han perdido la moral Pero es que con la moral Han perdido la cabeza Y eso es un asunto Evidentemente gravísimo Pues esto es un poquito Lo que vamos a tratar Y antes de que se me olvide Quiero recordarlos Para los que son parteadores Del divorcio civil Que No el padre Santiago Si no Ya sabemos Y si no se lo cuento yo ahora Lo que dijo Benito Juárez Cuando un cubano Quiso casarse con su hija Solo por matrimonio civil La bronca que le echó Benito Juárez Se oyó hasta en Cuba Y ahí Dijo claramente Está en sus escritos Mi hija No es una prostituta Mi hija se casa Por la iglesia El matrimonio civil Lo que llaman ustedes Matrimonio civil Es un Contrato de burdel Apúntenlo Lo dijo Juárez Nuestros Nuestros señores legisladores No se han enterado Nuestros gobernantes Se enteran de lo que quieren Y no se enteran de lo que no quieren Eso es lo que sucede Cuando no hay una verdad definida Que todos aceptamos Y que todos acogemos Esta es una triste realidad Pero no solamente queda eso Ahora Tenemos una tecnología estupenda Efectivamente El progreso tecnológico Está en cierto modo ya Invadiendo la ciencia ¿En qué sentido la ha invadido? En el sentido de que La ciencia la hacen los científicos Los científicos son hombres Y los hombres tienen moral Porque si no son inmorales Tienen una moral Buena o mala Católica o no Pero una moral Si realmente ya Los científicos Están dominados Por la técnica El científico ya no es un hombre Sino que es un hijo De la técnica Y la técnica Es la que manda Y no el hombre moral El que hace ciencia La consecuencia inmediata Es que puedo hacer Todo lo que la tecnología Me permita Es decir Que puedo acabar Con los hijos Aborto Puedo acabar Con la fecundación Fecundación artificial Puedo acabar Con lo que me dé la gana Porque prácticamente Incluso ya dentro Están hablando De fabricar hijos Que puedan Por ejemplo Lo último que he oído Es una estupidez Como que Fabricar hijos Ecológicos Es decir Que estén Con de tal manera Constituidos Que no hagan daño A la ecología Que no quemen Los bosques Que no quemen No acaben Con el agua del mar Que va a estar Un poquito difícil Piensen ustedes En eso O que no tengamos Que utilizar tanta electricidad Porque tengamos Alga Como unas de cámaras En el Cámaras En el pelo En la cabeza Que con la luz del sol Podremos fabricar Energía propia Y no consumiremos Energía Que ahora también Produce Pues tantísimas cosas Como sabemos Podremos evitar El uso del petróleo Etcétera Etcétera Con todo esto A donde vamos Es a que se ha olvidado Cual es el objetivo De la ciencia Me ha tenido Me ha doido mucho Leer En un autor Que se llama Levi Strauss Que es un estructuralista Tan comunista También un poquito Que hablando De este tema Ha llegado a decir Una barbaridad Que yo no me lo hubiera Explicado nunca ¿Cuál es la barbaridad? El objetivo De la ciencia Antropológica No es producir Al hombre Es deshacerlo Es desintegrarlo ¿Por qué? Porque el mundo Ha empezado Sin el hombre Y el mundo Terminará sin él O sea Lo que importa No es el hombre El hombre no es Él mismo dice El hombre es un donada Lo que nosotros Llamaríamos un don nadie Diríamos nosotros No hay distinción Entre nosotros Y nada Eso dice este señor No hay distinción Entre nosotros Y nada Eso es una tremenda barbaridad Una tremenda barbaridad Pero ¿Y quién se lo dice? Pues que yo sepa No se lo dice nadie Yo lo estoy diciendo Porque lo he leído Y me ha llamado De tal manera la atención Otros lo habrán leído Se habrán quedado callados Y seguirán explicando A este famoso Levi Strauss Porque es un gran sociólogo Un gran etnólogo Strauss vivió un tiempo Muy largo en Brasil Donde estableció Las costumbres Que tenían los primitivos Ha hablado del arte Ha hablado de la música Ha hablado del cocido De la comida De cosas de este tipo Pero se ha olvidado De que el que hace todo eso Incluso Del que puede hablar de eso Es porque Afortunadamente Sus padres eran padres humanos Y no eran perros ni gatos Pero claro Todo esto Provoca Un oscurecimiento De los conceptos Que se debe Al oscurecimiento De las ideologías Por ejemplo Ideologías de tipo Tecnológico ¿A dónde nos llevan? A la reproducción artificial Tecnologías de tipo Sociológico ¿A dónde nos llevan? A la revolución sexual Sexo libre Madres Por supuesto Sí Pero cuando yo quiera Y eso sí quiero A de tipo político Lo que es políticamente correcto Y hoy es políticamente correcto Todo lo que sea Atacar a la iglesia Todo lo que sea Atacar a un señor Que tiene ideas Y las dice Que tiene ideas Y las aclara Porque en cuanto yo Hago una afirmación Absoluta El divorcio Es malo Eres un fascista Eres un No soy nada Soy una persona Que tengo derecho a opinar Igual que tú A nosotros los católicos Nos insultan Por todas partes Nos llaman de todo Ultra conservadores Ultra fascistas No todo lo que quieras Ellos son inocentes Salidos del paraíso eternal Sin mancha original Eso es una tarugada Eso es una barbaridad Eso es una cosa Que no se la cree nadie Más que estos señores Que pasan por filósofos Que pasan por sociólogos Y ni siquiera saben ser hombres Ni han aprendido a ser hombres Esto es una cosa muy dolorosa Que tenemos que decir Con toda claridad Porque es una realidad Que está haciendo muchísimo daño Al mundo en el que estamos viendo Entre otras cosas Porque la democracia Se puede acabar La democracia Se puede acabar Porque si no hay una verdad Entonces tampoco es verdad La democracia Y una democracia Que no tiene valores Una democracia sin moral No puede subsistir ¿Qué pasó en Alemania? Con Hitler ¿Qué pasó con Italia? Con Mussolini 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 por cierto Tiene una frase Muy interesante Que vale la pena Que la conozca Porque esa frase Cuando ya Mussolini Dominaba en Italia En una conferencia Que dio Dijo textualmente Si no hay ninguna verdad Porque han cogido Porque han cogido unos votos Que los están ustedes Fabricando muchas veces Recordemos las antiguas Urnas Panzonas Por llamarlas de alguna manera Maternales Muy maternales Embarazadas Muy embarazadas Con botitos Con botitos Del PRI Del PUN Del PAN O del que ustedes quieran Hermanos míos Esta es la realidad En la que vivimos Y esta es la realidad Con la que tenemos que luchar Hablar con mucha claridad Somos más Tenemos la verdad No tenemos por qué tener miedo A decir la verdad El divorcio Es lamentable Y por lo menos Hay que permitir La libertad De que quien quiera casarse Sin divorcio Se case sin divorcio Porque es mi libertad Si yo me quiero casar Para comprometerme Toda mi vida Y cuando le digo A mi niña A la que quiero Me quieres Te quiero Y ella me contesta ¿Para qué me quieres? Yo no le digo Para la cama Ni para el hotel Le digo Para envejecer Junto a ti Con los hijos Que Dios nos dé Eso sí Que es matrimonio Y eso no lo puede destrozar Nadie Porque es de Dios Y está impreso En la naturaleza humana Por mucho Que estos ideólogos De género Que no sepan Ni lo que es la biología Ni lo que es el género Anden gritando por ahí Pues de esto Vamos a hablar A lo largo de estas charlas Porque es importantísimo Que lo tengamos en cuenta Lo que ha llamado el Papa La gran fractura bioética Que nace De esto que les vengo comentando Y vamos a empezar Por ver O por comentar Como Pues Se viene dando Esto El matrimonio Lo hemos ya Destrozado Con el divorcio El divorcio Hemos divorciado También la ética De la ciencia Como acabamos de ver La ciencia por su lado La tecnología por el suyo Y la ética Por el suyo Divorcio De la sexualidad De la procreación Sexo libre Porque dan mucha lata Sexo libre A lo largo del siglo XX La ciencia La ciencia Y la tecnología Han evolucionado A velocidades Supersónicas Lo sabemos muy bien Y estamos muy contentos Yo por lo menos estoy muy contento Con los avances De la tecnología Que nos permiten Una vida mucho más cómoda Una sanidad mucho más saludable Si se permite la redundancia Etcétera Etcétera Pero Paralelamente Y al poco tiempo Se desveló La cara oculta Que nos deslumbraba Y que ocultaba Lo que había detrás De este progreso científico Lo que había Era un intento De sustituir Por la ciencia La ética Y la religión Hundir la religión Y entonces Tendríamos La ciencia De la religión O la religión De la ciencia O tendríamos La religión De la tecnología O la tecnología De la religión La causa De La ambivalencia Era retirar La ética Del quehacer Científico Esto no es que venga De ahora tampoco Ni de principios Del siglo XIX Porque hay incluso autores Como Dickens Que aparentemente Son tan sensatos Pues indicaban ya Que no Que la educación Había que dejar La ética de lado Que la educación Era otra cosa La cultura Era otra cosa La ciencia Era otra cosa Es un poco Lo que decían Bastantes autores Del siglo XIX Muchos de ellos Eran hijos ya Por supuesto De la revolución francesa Otros no tanto Etcétera Etcétera Pero Lo importante era Poder hacer La ciencia Nos convierte En super dioses La ciencia Nos convierte En hombres Todopoderosos Que podemos hacer Lo que nos dé La gana Pues no podemos hacer Lo que nos da la gana Porque cuando queremos Hacer lo que nos da la gana Nos entra la desgana La desgana De no poder hacer la gana Y entonces Vienen las frustraciones Que sufrimos hoy Cualquier acción Sobre la naturaleza humana Sería posible Si lo permitía La ciencia Y resultados negativos En el ambiente Tenemos un problema Tremendo De ecología El Papa Lo acaba de recordar Hace unos días De nuevo Es decir Que es un problema Serio La ecología Que muchos No nos vemos Que era Eso es La manifestación Del poder De la ciencia Y de la técnica Sobre la naturaleza Hay algunos Que niegan la naturaleza Hace falta ser burros De primera división Para negar la naturaleza Si llegamos la naturaleza ¿Dónde estamos? Bueno, pues lo niegan Entonces Creen Que como tienen poder Sobre la naturaleza También tienen poder Sobre la vida humana Pues como no Resultados negativos La ecología para abajo El medio ambiente complicado Las graves alteraciones En la dignidad humana Porque esto es muy importante Ni la ciencia Ni la técnica Ni toda la tecnología Ni ningún lógico Metodológico Científico Puede Subsanar El desorden Intrínseco Que supone Aplicar Esto Al hombre Usándolo Como una cosa Como un medio Y no como una persona Ni la ciencia Ni la técnica Pueden encerrar En sí mismas Ni tienen En sí mismas Su lógica Metodológica Supone Lo que todos Los hombres Tenemos Una lógica La lógica Es la parte De la filosofía Que nos enseña A pensar Y no solamente Y no solamente A pensar Sino a decirnos Si ese pensamiento Es correcto Y está de acuerdo Con la realidad Lo que antes llamábamos Lógica formal Acaba con la lógica material Donde Nos tropezamos Con la verdad Claro Hay algunos ahora Que dicen Que no existe la verdad Ya lo veremos Pero esto no lleva A ninguna parte Por eso es Si no existe la verdad Hay mejor que nos callemos todos Si nada es verdad Porque todo es mentira Pues para qué hablamos Sería absurdo Estamos cortando la comunicación Y parece que la gente Se comunica cada vez más Aunque cada vez peor Eso es otra cosa Entonces Todo esto que Como sabemos Tiene Lo iremos viendo Fundamentos Pues la falta de metafísica El olvido del ser Recordemos Recordemos Que ya Heidegger Lo dijo Todos los problemas Que tenemos En el mundo moderno Nacen del olvido del ser Lo dijo Heidegger Pero como hoy La palabra ser Repatea A los estúpidos Que no entienden Lo que es Pues entonces Resulta que nos hemos quedado Sin metafísica Y ya sabemos Que como dijo Un famoso novelista Es utópico Buscar la felicidad Sin metafísica François Moriac Siglo XX Premio Nobel De literatura Del siglo pasado Católico Buscar La felicidad Sin metafísica Es una utopía Es una estupidez Si nos olvidamos Del ser Entonces Que diablos somos nosotros Por lo tanto Hay que tener cuidado Entonces ¿Qué pasa? Pues que viene todo el descontrol Que sigue por ahí Viene la liberación sexual 1968 Marcuse Los niños Que nos hablan por la calle Paz Por paz Si empezamos a buscar Donde están estos muchachos Del 68 Nos damos cuenta De que no sabemos Donde están Porque no están En ningún sitio Entonces claro Todo esto Ha llevado A lo que estamos comentando Ahora Al descontrol sexual A separar la sexualidad De la procreación De un modo rápido Y eficaz A la nueva mentalidad Antiprocreativa Antiproductiva A cambiar La reproducción Por la generación La generación Por la reproducción La generación Que es una cosa humana Se reproducen los animales Se reproducen Pues las cosas Los carros Lo que tú quieras Los hombres Nos engendramos Es una cosa distinta Porque aquí interviene La libertad La inteligencia La voluntad Y la afectividad Que no intervienen En cuando un perro Engendra unos perritos Por tanto Claro Todo esto Una sexualidad A discreción Pues lleva A no evitar el sexo Pero si evitar Las consecuencias Aparecerán Luego claro La tecnología Va llevando Al niño probeta Recordemos A Luis Joey Brown Que por primera vez En la historia De la evolución De la humanidad Vino a satisfacer Aquellos Prometeicos Hombres De la ciencia Que pensaban Que sería Maravilloso Fecundar Sin Propiamente Fecundación Y Claro La sexualidad A toda costa Sin hijos Evitando La fecundidad Hijos A toda costa Sin sexualidad Entonces Ya tenemos Otros sistemas Para hacerlos Y claro Como no se querían Los hijos Pues hubo que inventar Los abortos Hubo que inventar Las píldoras Digo inventar Todo esto Estado inventado Lo digo para entenderlos Las clínicas Las clínicas de fecundación In vitro Etcétera Etcétera Por supuesto Con un gran Digamos Producto Económico Es decir Lo que han ganado Las clínicas Que de clínicas No tienen nada Llamar clínicas A lugares Donde se asesina En masa A niños Y se engañan Las mujeres A las que se las quita La inteligencia Para que no puedan Gritar al tener hijos Eso no es civilización Eso es sencillamente Animalización Esos señores Tienen cerebro humano Pero se convierten Peor que perros Inhumanos Esa es la realidad Y hay que decirlo Porque así Estamos viviendo ahora Claro Todo esto Ha llevado A la primera Grieta O si quieres La segunda Después del divorcio Que es La sexualidad Sin procreación Lógico El cardenal Ratzinger En sus escritos Vincula Esta profunda Crisis antropológica Y ética Con una intencionada De construcción A esta de moda Lo de construir Todo lo que hemos De construido La civilización Que es descivilización Si es que llegamos A eso Que espero no llegar Es la De construcción Todo lo que estaba Construido Hay que deconstruirlo Estos señores Hay que construir Nuevamente el hombre Pero si el hombre No lo puedes construir Tú El hombre es divino No lo has acabado de construir Tú Y si lo quieres construir Lo vas a desconstruir Porque está muy bien hecho Entonces Todo esto Que lleva A la Rumbo A la deshumanización Social Y sexual Divorcio Naturaleza Divertad Divertad Es lo que decían Estos señores Pulverizar La naturaleza Humana Resultado final Negar La dignidad De la persona Negar La vida Del no nacido Esa es La primera La primera Que podríamos llamar Finalidad Pues era esa Y Naturalmente Si el sexo Tenía Una base moral Quitamos el sexo Quitamos la moral Quitamos la moral Quitamos el sexo El objetivo Era desarraigar La naturaleza Mejor dicho La sexualidad De la naturaleza Que pertenece A la misma naturaleza Separarlas Una cosa es la naturaleza Humana Y otra cosa es El sexo Humano El resultado Humano Era Que la corporidad Sexuada De la persona Como masculina O como femenina Dejaba de estar Enraizada En su específica Naturaleza Humana Femenina O masculina Pasaba a ser Algo funcional Algo Intercambiable Como dicen Los promotores De la ideología De género Que ya la tocaremos Más despacio En otro momento Y todo esto ¿A qué llevó? Pues a lo que estamos viendo Un permisivismo sexual Hoy Si una chica A los 17 años No ha tenido Relaciones sexuales Sus amiguitas Por supuesto Pero estás tonta ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué estás esperando? ¿Pero pareces monja? Es lo que van a decir Realmente por ahí Sin darse cuenta De la burrada Que están haciendo Y de la maldad Que están diciendo Eso es todavía más flen ¿No? Y claro Todo eso llevaba Si no tiene Ninguna que ver Lo que viene Pues me importa Un cacahuate Lo que tengo Me da lo mismo Chuchito, Pepito Que Julita Que Menganita Poder dirigirme Porque es más guapa Porque es más simpática Porque es más alegre Porque tiene más dinero Por lo que te pegue Porque es más invergüenza Por lo que te pegue la gana ¿No? La consecuencia de todo esto Era que había que evitar El fruto del sexo Que es la concepción Que es la Engendrar Y para eso Pues la píldora Lógicamente Lo que viene Si me falla el aborto La píldora Y que hace al Estado Garantizar las críticas abortivas Garantizar las píldoras Facilitar todo 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 Lo que es el permisismo sexual De píldora Para el día siguiente Y para el otro día Eso sí Mientras tanto Claro está Los fabricantes Estaban gozando Haciéndose millonarios Vendiendo contra efectivos A toda masa Enriqueciéndose con locura El Estado sacando Sus buenos impuestos De ahí Y nosotros Fregándonos La familia Fregándosa Los hijos Y claro Ahora se quejan De cómo está De que tenemos una sociedad Vayan ustedes aquí Aquí cerquita Cerca de Guadalajara Aquí aquí Un poquito por abajo Vayan ustedes a Morelia Para que vean un poco Cómo está Vean la corrupción Por todas partes Y si seguimos así A ver quién me dice Dónde vamos a acabar Recuerden lo que dijo Un famoso escritor español Viene De la paz La abundancia De la abundancia El vicio Y del vicio La guerra Eso es lo que pasa siempre Si seguimos por este camino De fabricar imbéciles Que no tengan verdad Ni sepan lo que es Porque ya la digo yo La verdad la tengo yo La hago yo La defiendo yo La produzco yo Y la propago yo Pues no Pues no Pues no Eso no es ni democracia Ni es nada Claro Resulta que ya Había habido Algunos filosofitos Que nos habían dicho Tonterías Como que el hombre No tiene naturaleza No tiene naturaleza Esto se lo cedemos Fundamentalmente A Sartre Sartre Es muy interesante Antes preguntarnos Por el crepúsculo De estas personas Bueno Que ha sido de Sartre Bueno Por esto de que a Sartre Tres días antes De su muerte Le hicieron En una revista Que se llama Novel Observateur En París Una entrevista Y entonces A tres días antes De la muerte Cuando estaba Podrido de droga Podrido De todo lo que tú quieras De su naturaleza De vicios De borracheras De sexo indiscriminado De las burradas Más gordas Que te puedas imaginar El tipo se suelta Y dice lo siguiente Yo he hablado Mucho de desesperación Pero en broma Porque estaba de moda Entonces se leía Kierkegaard Para los que no saben Kierkegaard Es un pensador Danés Del siglo XIX Enemigo por completo De Hegel Al que criticó muchísimo Pues porque Hegel Hundía a la persona En la idea Kierkegaard decía Déjenme la persona Que es lo que me importa No me vengan Con esas ideas Donde todo se diluye Y la persona Queda olvidada Pero tenía Era luterano Y tenía el pesimismo luterano Y se le considera A Kierkegaard Como el padre Del existencialismo Déjenme por favor No me hablen De esencias Déjenme la existencia La existencia Así aparecerá El existencialismo A principios del siglo XX Pues Yo No he tenido Angustia Jamás El que pasó Por ser El filósofo De la angustia No he tenido Angustia Jamás Jamás Estuve desesperado Nunca consideré Ni de cerca Ni de lejos Que la desesperación Fuese Una cualidad Que me perteneciera El tipo Que dijo Que el hombre Es una pasión inútil El tipo Que dijo Que el hombre Se pierde en el vacío El tipo Que dijo Yo quiero ser Dios Pero Dios no existe El tipo que dijo La libertad del hombre No sirve para nada El hombre que dijo El infierno Son los demás El niño Es una cosa Vomitada La existencia Es una obscenidad Y no hay placer alguno En jugar En un mundo En el que todos Hacen trampa Aquí probablemente Tenía un poquito De razón Ese es señor Profeta ateo Acaba diciendo Que no puede entender Un mundo Sin un absoluto Y Simón de Beauvoir La mujer A la que él prostituyó La mujer Que le llevaba Las amiguitas Para acostarse Con ellas Perdónme Que sea así de claro El mismo Sartre Lo dice En uno de sus libros Yo no era Un Un Pues Era un Un masturbador Yo no era Propiamente Un tipo Engendró De una amiguita Suya Tres hijos Y Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir Las abortó Con permiso de él Claro Cuando vemos esto Que son lo que leen Nuestros muchachitos En la UDG Nuestras muchachitas Una mujer Que Pobrecita Era católica De nacimiento Como Sartre Que acaben De esa manera Bueno Que educación tuvieron Quien estuvo Al lado de ellos Es una cosa Tremendo Tremendo Porque a esto Debemos precisamente Ese rumbo A lo que podemos llamar Deshumanización Textual Que estamos teniendo ahora Total que Si resultamos Como final Resultado final Que yo tengo mi cuerpo Y con mi cuerpo Hago lo que me da la gana Ya estás equivocado Totalmente De modo que Tú tienes tu cuerpo No chiquita No chiquito Tú no tienes tu cuerpo Eres cuerpo No tienes el cuerpo Eh No eres hígado Tienes hígado Que es tu hígado Eh Que es muy diferente El tener Nos permite hacer Con lo que tenemos Lo que queremos Y tampoco eso Porque el tener Es algo Y tengo que hacer Lo que ese algo tiene Yo no puedo Beber agua Cuando es cobre Ni puedo convertir El oro en plata Tengo que respetar El oro y la plata Por tanto Tengo que tener cuidado En este tipo de cosas Entonces Claro El hombre no tiene naturaleza Dice Sartre El ser del hombre Se haya indeterminado Es una cuestión Sin resolver Yo mismo He de decidir Que es lo que entiendo Por el ser hombre El hombre No tiene naturaleza Tiene historia Tiene simplemente Lo que es Tiene libertad Entonces Sartre Es uno de los prototipos De que el hombre No es esencia No tiene esencia Sino que tiene Esto lo hablaremos Ya más calmadamente En algún otro momento Porque ya nos está llegando El momento de terminar Cuando realmente Toquemos Quienes son Los figuras Que ha sido un Sartre 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 Que han sido los estructuralistas Un poquito estos señores Que han estado de moda En la última parte del siglo XX En la última parte del siglo XX Y que son un poquito claves En esta deshumanización En la que acabó el siglo XX Y en este humanismo Que no sabemos lo que es Con el que estamos empezando El siglo XXI Por tanto Mucho cuidado con lo que leemos Mucho cuidado con lo que entendemos Mucho cuidado con lo que preguntamos Y mucho cuidado con lo que hacemos Porque nada de que somos historia Solamente Claro que somos historia Tenemos historia Y la historia me la voy a hacer yo Me la voy a hacer yo Con mi libertad Pero con una libertad Que me manda ir por un sitio O por otro Esto es muy importante En tenerlo en cuenta Y desgraciadamente No se tiene en cuenta Seguiremos hablando Con mucho gusto De este tema Que es muy profundo Y es un poquito largo Para ir terminando De momento ¿Cuáles son Las principales consecuencias Que se derivan De esta primera fractura Que supone Separar El sexo De la procreación Son las siguientes La primera Reducir La persona humana A mera biología Es decir Quitar del hombre La dimensión humanística Que podríamos llamar ¿No? Tecnificar al hombre Cientificarlo El hombre Es pura física química Segundo La sexualidad Y concretamente El acto sexual Procreador Es un simple Proceso fisiológico Biológico Corporal Y por lo tanto Esa reducción naturalista Acaba por considerar Lo corporal Sexual Del hombre Y de la mujer Como un elemento Estrínseco Justa puesto O sea Mi sexo No es mío Es neutro Mi cuerpo No es mío Es neutro Claro De esta manera ¿Qué pasa con la sexualidad? Separo El sexo del cuerpo Y separo El sexo de la persona Es decir Si la persona No es Más que lo yo quiero que sea Entonces la sexualidad Queda Despersonalizada Instrumentalizada Y así se llega A una cosa muy curiosa Del cuerpo persona Todo cuerpo humano Es persona Persona Es todo cuerpo humano Ahora resulta Que ya no Que el cuerpo Es objeto De la persona Es objeto Del individuo Es decir Hay una separación Tremenda Tremenda De la persona humana Se reduce A deshumana Pura biología La sexualidad De simple proceso Fisiológico Se separa también De la mujer Y del hombre Como una cosa rara Una cosa extraña Una cosa con la que juego Una cosa que puedo manejar Que puedo manipular Porque no es mía Es un objeto Que es mío Porque yo lo hago mío Pero no porque me sea dado La sexualidad Queda despersonalizada Y queda además Instrumentalizada Si resultaba O si resulta Ser accesorio Y circunstancial Al hombre Entonces Como comentaba El cuerpo persona Queda convertido En cuerpo objeto Vista así La sexualidad La persona Su corporalidad Sesuada Si es cosa Si es objeto Que pasa Mercancía sexual Que es lo que estamos Ahora haciendo Entonces La mujer Que parecía Que iba a ser Está más prostituida Que nunca Coste que aclaro Si vamos Perdóname que sea así De claro Pero hay que serlo Porque así están Las cosas hoy Me da un poquito pena Por respeto a ustedes Pero por respeto a ustedes Lo voy a decir también Resulta que si yo busco Ya ti niños Recuerdo Que oíamos la palabra Por ver Puta Esto lo hemos sabido En el fútbol Ya está tan Está comercializado ya Puta Puta No digas esa palabra Esa palabra se puede decir Había que decir cuatro letras P-U-T-A Pero no cuatro Pero cuatro letras No Nada de decir Punto Nada de puta Punta Y que No verá el diccionario Íbamos a investigar ¿Qué dice el diccionario? Mujer que comercia con su cuerpo Lo que no dice el diccionario Es lo que pasa ahora Mujer que comercia con su cuerpo Se ponía que en la cama Claro que entregaba su cuerpo No, no, no Ahora no es eso Ahora comercio con las fotografías Mandando faz Mandando tal Mandando todo lo que me da la gana En todos los aspectos Con todos los trajes Sabidos y por haber En todas las posturas Sabidas y por haber Con quien me da la gana Es decir Y por eso me pagan Por desvertirte Te pagan Hoy por decir la mentira Te pagan Por decir la verdad Te pegan Y te llaman fascista O te llaman lo que te pegue la gana Una cosa de este tipo ¿No? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto Porque a ese extremo Estamos realmente llegando A ese extremo Estamos en estos momentos llegando Y eso es peligrosísimo ¿Por qué? Hemos empezado deshumanizando La persona Hemos seguido deshumanizando Deshumanizando el cuerpo de la persona Hemos seguido deshumanizando el sexo de la persona ¿Y qué hemos acabado haciendo? Convertiendo la persona en cosa En cosa En cosa manejable Por los que nos gobiernan El materialismo sensual El materialismo sensual Se alza Simultáneamente Reforzado por el liberalismo radical ¿Quién lo iba a decir? Pero así es esto Desgraciadamente Esto es lo que está sucediendo Esto es Por eso La Santa Sede Ha tenido que dar un documento Como sabemos Por cierto se llama Don un vite El don de la vida Sobre el respeto De la vida humana naciente Y la dignidad de la procreación Es un documento De la Santa Sede Es un documento Del cardenal Ratzinger Que se puede encontrar Facilísimamente En los documentos De la Santa Sede O simplemente Por el nombre Lo ponemos Y aparece Inmediatamente No hay ningún problema Y además Completamente Completamente barato O sea No nos cuesta nada En definitiva Aquella maravilla Aquella el hombre Que nos trató tanto Descubrir Aquella maravilla Que es la persona A la que nos Cuyo concepto Lo costó tanto llegar Ahora resulta Que ya No es persona Ya veremos Que hay un señor Que dice Que no es lo mismo Persona Es todo individuo De la especie humana Ahora no Ahora persona Es una cosa Que no tiene que ver Con el individuo De la especie humana Según algunos Señores actuales Total Que hemos acabado Como comentábamos En que Hoy La sexualidad Es una maravillosa Mercancía Con las cosas Permitidas Y no permitidas Hay todavía algunas cosas Por ejemplo Claro está Todos sabemos El Papa Ha tenido que reaccionar Recientemente Contra la compra De niños La compra de jóvenes Hay Por Asia Sobre todo En algunos países Hay una comercialización De niñas y de niños Jóvenes Impresionante Una violación De las leyes Más humanas Que te puedas imaginar Y todos lo estamos viviendo Con una gran tranquilidad Lo único que no es Con tranquilidad Y si de repente Lo degaza Ah porque están los judíos Y los judíos Vaya que tienen poder Son 17 millones en el mundo Uy pero protestan Como si fuéramos Los 1248 Que somos católicos Yo no digo Que tengan razón Los judíos solos O que tengan razón La guerra La guerra La guerra siempre es Una pérdida De humana Que quede Es una derrota De la humanidad Esto hay que decirlo Y en lo que estamos cayendo Con todas estas estupideces De los que no gobiernan Es en una auténtica derrota No de la humanidad Sino de la sociedad de Guadalajara Que es en la que estamos viviendo Quizá me haya excedido un poquito Pido perdón Por lo que he tenido que decir Pero es que ahora Si desgraciadamente No habla uno Con palabras Como en el fútbol Con los puntos Como vieron ustedes Pues que no se han dado A poner de acuerdo Si es correcto o no es correcto La ONU no sabe que hacer Porque claro Como no se puede prohibir nada Más que los que ellos quieren Como está prohibido Prohibido prohibir Recordemos ustedes La revelación sexual del 68 Prohibido prohibir Pues así estamos Subtitulado por Jnkoil